Un reo del penal de Ixcotel, procesado por delitos contra la salud, resultó ser integrante de una banda de secuestradores, por lo que la Procuraduría de Justicia de Oaxaca le ejecutó nueva orden de aprehensión. La institución dijo que si alguna persona fue víctima de delito por parte de Celso Santos Contreras, lo identifique y denuncia de inmediato. Este hombre participó en el secuestro de una persona el 1 de octubre del presente año en el pueblo de Santo Tomás, Tamazulapan, Miahuatlán. La banda de plagiarios a la que pertenece Celso Santos Contreras exigió el pago de un millón de pesos para liberar a la víctima, pero el 8 de octubre aceptó el pago de 92 mil pesos. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.